Mañana son errores para ustedes, confirmado, cambio y fuera Ya como la pidieron, la rolita fue compuesta con sonido mamalón El piloto es un bando, basadores de hecho verga por todo el condado y largo Que anda la adrenalina y también a su chabalo No se hagan los vendejos, no se hagan los vendejos Sin embargo, llegarán unos varios años ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!